Muy buenas, hoy cambiamos de tercio y vamos a hablar del pequeño Cancan, una miniserie francesa de cuatro capítulos que ha sido también estrenada como un gran largometraje de más de tres horas en España, con lo cual los espectadores de aquí, de nuestro país, realmente pueden elegir si verlo en la pantalla pequeña o en la grande, y es que ha sido estrenada también por Movistar Series, de modo que es una serie que está ahí lista para el consumo ahora mismo. Hay que matizar ante qué nos estamos enfrentando, se trata de una miniserie proyectada en Cannes, en la quincena oficial de realizadores, y que además ha sido elegida por la revista francesa Cagiers du Cinema como la producción audiovisual más importante del año 2014, ahí es nada. Bueno, estas matizaciones son importantes para saber que nos encontramos ante un producto como poco distinto, y es que sobre el papel, en realidad es un relato de intriga policial, al principio una mujer aparece despedazada, nada menos que en el interior de una vaca muerta, esto es el comienzo de una serie de crímenes atroces que van a ser investigados por una pareja de policías en este pueblecito de la Normandía francesa, en el cual vamos a conocer también a sus particulares habitantes. Sobre el papel, como digo, nada lo hace diferenciarse de una serie policial americana, bueno, o francesa o de donde sea, lo que cuenta es el tono en el cual está contado todo, que es muy diferente al de incluso una producción policiaca tan particular y tan distinta como Twin Peaks. Esto, como he leído en un artículo de internet, podría ser Twin Peaks a la francesa, pero rodado y escrito por un tío, Bruno Dumont, que jamás ha visto o se ha sentido interesado por Twin Peaks. Entonces, bueno, con esto y para decir de nuevo que estemos preparados ante lo que nos espera en el pequeño Can Can, lo que vamos a ver es una serie que mezcla solución absoluta de continuidad y sin que realmente nos lo esperemos, la comedia más absurda con el drama más excéntrico y más verdaderamente salvaje. Todo esto a un ritmo muy pausado que en el primer capítulo e incluso hasta el segundo nos va a hacer preguntarnos todo el tiempo ante qué leñes con perdón nos estamos enfrentando. Una vez que se pasa la incredulidad llega la fascinación, la fascinación por estos personajes que realmente, y con perdón también, parecen todos deficientes mentales al principio, pero que luego vamos viendo que todo lleva a un lugar diferente, un lugar diferente que no significa necesariamente que nos vayan a despejar todas las incógnitas del misterio, del misterio del crimen, pero también del misterio de la existencia de estas personas que parecen habitar en el corazón del mal, como dice uno de los personajes memorables, el del inspector de policía, un actor amateur, por cierto, y que realmente nos lleva a preguntarnos sobre lo extraño y es que la serie El Pequeño Can Can yo creo que va realmente sobre lo extraño introduciéndose en lo cotidiano, con lo cual nos va a dejar con un montón de preguntas y ninguna respuesta. El resultado es fascinante, aunque no para todos los públicos. ¡Suscríbete al canal!